Seguro que has visto muchos videos de aterrizajes desde la cabina, pero ¿te has preguntado qué pasa cuando no tenemos visibilidad? Hoy te voy a hablar sobre el ILS mientras te enseño a utilizarlo en el simulador. Nos encontramos en la cabina de la Piper PA28 y te voy a mostrar el VOR. Este es el VOR, es un instrumento de radio navegación que recibe las señales desde una antena en tierra y al mismo tiempo nos funciona como ILS. Esta linecita vertical se llama el localizador que nos ayuda a encontrar el eje de la pista, mientras que el horizontal es el glide slope o senda de planeo y nos ayuda a mantener el ángulo correcto en la aproximación. Aquí tenemos el panel de frecuencias y de radio donde sintonizamos el ILS del aeropuerto, en este caso el del aeropuerto de Cali, y su respectiva carta de navegación en la cual te estoy sombreando los datos más importantes como frecuencia de ILS y curso para llevar nuestra aproximación a cabo. Luego de tener estos datos, que cabe recalcar que necesitamos muchas horas para entender la lectura de cartas, continuamos manteniendo centrado el localizador y glide slope, así no tengamos visibilidad y nos va a llevar directo hacia el eje de la pista, donde terminamos nuestro aterrizaje de manera segura. ¿Aprendiste algo nuevo hoy? Si te gustó lo que acabas de ver y te gustaría volar en un simulador Redbeard dinámico con movimiento, comenta aquí, simulador. Chao, chao.